¿Cómo están queridos amigos de YouTube? Y bienvenidos a este primer video del año Aunque sí, hay dos videos que subí al principio del 2020 Más bien dicho, bienvenidos al primer review del 2020 Donde vamos a analizar en profundidad Esta cámara de acción que ya hice el unboxing Y les presento la review de la GoPro Hero 8 Black Así que, ¡vamos allá! Ahí está bien Por cierto, si usted quiere ver el unboxing de esta GoPro Hero 8 Aquí les dejo la etiqueta para que echen un vistazo ¡Pum! Aquí lo espero Primero lo primero, como lo hemos dicho claramente en el unboxing Y esto es un punto muy interesante Es que ahora en esta cámara ya no necesitas un frame Para poder acoplar a cualquier tipo de accesorio O sea, es completamente fácil y práctico de instalar Y fácil de llevarla para transportar en diferentes sitios Ahora, otra característica que ha mejorado mucho con respecto a la Hero 7 Es el HyperSmooth 2.0 Que sería el HyperSmooth de la segunda generación Que ahora vienen en tres modos Está el activo, el alto y el boost Nosotros vamos a probarlas con ella montada en una moto eléctrica Para ver qué tal se comporta esos tres modos del HyperSmooth 2.0 de la Hero 8 ¡Vamos! La primera prueba del HyperSmooth 2.0 en activo Segunda prueba del HyperSmooth 2.0 ahora en alto Ahora estamos probando la estabilización HyperSmooth 2.0 en boost Que sería la estabilización más poderosa de la GoPro 8 ¡Vamos! ¡Vamos! Nos vamos a pasar por caminos irregulares ¡Ahí va! ¡Uy! 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 Ahora, la siguiente prueba que viene a continuación de esta GoPro Hero 8 Es el Time Warp 2.0 Que sería como la segunda generación del lapso de tiempo en movimiento Así que con la moto eléctrica nos vamos a probar con ella ¡Vamos allá! GoPro inicia secuencia Existen dos características muy interesantes de este Time Warp 2.0 de la Hero 8 La primera es que ahora cuenta la opción de automático Lo que quiere decir que el lapso de tiempo en movimiento se ejecuta dependiendo de la velocidad que usted vaya Y el segundo punto que me pareció súper interesante es la posibilidad de poder ralentizar el lapso de tiempo en movimiento Y para eso hay que pinchar este icono que se encuentra en la parte inferior de la pantalla Al pinchar se queda ralentizada a una velocidad normal Y si quieres continuar el curso aprietas el mismo botón y volverá al ejercicio correspondiente Pues ahí está entonces las dos cosas muy destacadas del Time Warp 2.0 de la GoPro Hero 8 ¡Ah! De tanto viajar en moto e incluso en horas de calor Me dan ganas de irme a bañar en la piscina Y para eso vamos a hacer la siguiente prueba Dando un buen chapuzón con el HyperSmooth 2.0 Ahora en Super Slow Motion ¡Vamos a zambullirnos! Ahora la siguiente prueba de esta GoPro 8 es la calidad del sonido del micrófono integrado Y para eso como aquí en la parcela tira mucho viento fuerte en horas de la tarde Aprovechamos la oportunidad de ver qué tal se comporta esta reducción En este caso el micrófono está en automático A ver qué tal se escucha Vamos a caminar por aquí porque aquí el viento tira en esta dirección Veamos qué tal se escucha durante el viento fuerte que se está produciendo a esta hora aquí en la parcela Ahí mira, ahí tenemos un viento significativo ¿ves? Ahora la siguiente prueba estamos probando ahora con el micrófono en activo A ver qué tal se comporta la reducción del viento del micrófono estéreo de la GoPro Hero 8 Andaba por ahí Andaba por ahí Ahora la siguiente prueba de este micrófono de la GoPro 8 es el modo desactivado Y ahí es donde el viento ingresa cada vez más al micrófono de la GoPro 8 Pues ahí está entonces las tres pruebas del micrófono estéreo que viene integrado en la GoPro Hero 8 Bueno chiquillos, ahí está entonces gran parte de todas las pruebas y de las nuevas características que tiene Y que ofrece esta majestuosa cámara GoPro Hero 8 Black La verdad es que las características nuevas y el mejoramiento que tiene esta cámara La verdad me sorprendió mucho Y que la verdad ya en cuestión de minutos me empecé a enamorarme de esta nueva cámara Bueno chicos, esperemos que hayan disfrutado este primer review del 2020 aquí en NBC Televisión Chile Like si te gustó y no olvides suscribirse a mi canal de YouTube Y nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere ¡Chau chau!